Soy el soldado Mejía y desde Ocaña estoy pintando el futuro de 1.200 niños del Instituto Técnico Alfonso López. Este es el sentido del plan Pintando Futuro que desarrolla el Batallón Santander con un grupo de soldados que llegó hasta el Colegio Alfonso López con el fin de adelantar una labor de mantenimiento a la infraestructura educativa. Bajo la orientación de la Cabo Londoño, jefe de acción integral de la unidad militar, los jóvenes militares pintan paredes, puertas, ventanas, muros, donde los alumnos y la comunidad educativa se articulan para pintar el futuro a través de la integración que genera esta actividad, que no solo entrelazan a la comunidad y al ejército, sino que favorece la imagen de la institución educativa. El plan Pintando Futuro se realizará en otras instituciones educativas de Ocaña. El plan Pintando Futuro